Aplausos Hermano, cuando yo te conocí, preso cerré los ojos al escucharte decir, serrana, yo te lo juro por la gloria de mi madre. Si tú me quieres de veras, no hay nadie que nos separe. Aplausos Sin salir, donde yo vivo a encerrar, con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Me he perdido la revuelta de una sortida dura. No estoy viva, ni estoy muerta, solteras ni casas. Y en mi calle sin salir, ya no puedo caminar. Ni de noche, ni de día, ni pa'lante, ni pa' atrás. Aplausos El nombre que estaba escrito Dentro del anillo aquel Vestió de negro luto Se nos vino a aparecer Serrano, Dios te lo pague Así que a lloverte Vivan los hombres cabales Te asomó a quererte Y no hubo un reproche Ni un grito, ni un llanto Porque aquel anillo tenía razón Dije yo que me muero De quererte tanto Te dije anda y cumple Con tu obligación Calle Juana sin salir Donde yo vivo a encerrar Con mi pena, mi alegría Mi mentira y mi verdad La razón clavó mi puerta No, no puedo entrar ni salir No estoy viva, ni estoy muerta Ni contigo, ni sin ti Y en mi calle sin salir Ya no puedo caminar Ni de noche, ni de día Ni pa'lante, ni pa'lante ¡Gracias!